El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Estamos de vuelta, esto es Sábado en la Noche Ya está en el estudio, como le decía hace ratico La próxima invitada del día de hoy Ella va a estar el 17 de noviembre en el Centro Cultural Chacao Seguimos haciendo alusión a este municipio Con Alma el Musical Con nosotros Natalia Acedo Bienvenida Gracias, muchísimas gracias Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí Disfrutando esta noche con ustedes Vino como en parte en personaje Obviamente no está hablando como Alma Ni nada por el estilo Al final le vamos a pedir un poquito De su caracterización Pero si das muchísimo Solamente las niñas Con verte automáticamente Me imagino que corren a ti Estoy muy contenta Meli Porque de verdad ha sido una aceptación muy bonita Siento que ha sido de manera orgánica La selección de la familia Para ver el contenido Me gusta mucho ser inspiración Para las más pequeñitas de la casa Que puedan tener una referencia No solamente del look almático Que más o menos están viendo ya el estilo Sino también que puedan bailar Que puedan cantar Divertirse Con un personaje adaptado Para la familia Para los niños Que nuevamente rescatemos esa niñez Tan especial Tan inocente Pero a la vez con ritmos actuales Con música Que le gusta por supuesto A todos los niños de ahora bailar Y para eso está este personaje Alma el Musical Creado especialmente No solo para niñas Sino realmente Para que todos los niños Puedan divertirse Crecer Y que aprendamos juntos Natalín yo quería preguntarte Precisamente Cómo nace Alma A raíz de la maternidad O sea es un personaje Que creas para entretener a tu niña Y después lo masificas Bueno fíjate que no Alma tiene en mi corazón Y en mi mente Más de 5 años Realmente Uno de los videos Que van a poder disfrutar En el canal de YouTube Tiene ese tiempo Y nace Realmente hace 6 años Con ese Con ese dilema De Ya va Hace falta algo para niños Tengo muchas ideas en mi cabeza Me encanta mucho el baile La música Quiero volver A mis inicios Como actriz Cantante Y bailarina Y unir esa experiencia Que había tenido Ahora creando Un personaje original Y nace esa idea Luego viene la pandemia Lo que todos sabemos Es ese cambio Que tuvimos que hacer Los artistas Para adaptarnos A la pandemia Y pues Conozco a mi esposo Salgo embarazada De mi princesa Alma Y bueno Entramos en el tema De cómo se va a llamar La bebé y yo Pero es que eso Ya tiene nombre Ella es Alma Y el proyecto Realmente Si toma Mucho más sentido Cobra En mi Toda esa Digo yo Esa Sensibilidad de madre Cuando la tengo a ella No solo para entretenerla Sino para que realmente Ella Utilicemos las pantallas De manera Apropiada Con valores Pero a la vez Con esa musicalidad Que a todos los niños Y a las mamás Nos gusta Siento que es el único Proyecto infantil De este tipo Que existe En Venezuela En este momento Y en la misma onda De la pregunta De Orlando Yo quiero saber Cómo te trata Tu bebé Justamente cuando Te ve Caracterizada No sé Él empieza Mamá ¿Logra hacer la diferencia Entre la mamá y Alma? Ya lo está haciendo Es muy bello Además Alma Que es como se llama Ella Yo le digo Yalmita Como para distinguirla Cuando estamos así En la calle Pero es muy bello Porque Alma Está participando En alguno de mis videos Y es muy bonito Verla también Como que Apreciando que mamá Está haciendo lo que le gusta Que está viendo una mamá feliz Que se siente realizada Y creo que eso también Para mí Es demasiado especial Todavía está adaptándose Al tema de que los niños De repente me quieran abrazar O Se pone celosa Se pone celosa Pero bueno Está en ese proceso de crecer Tiene apenas dos años Pero estoy segura Que se lo disfruta muchísimo Cada vez que ve los videos En YouTube Ya sabes mamá Mamá Alma Y por supuesto Siempre anda con su look Bien almático Es la modelo Es lógico además Que sea tan absorbente Porque todavía Un niño de esa edad Siente que es el centro Del universo Entonces es mi mamá Que nadie me la toque Que nadie la toque Mamá Ven Me dice a veces En los shows Entonces bueno Ahí vamos mediando En qué momento Es apropiado llevarla Y en qué momento Puedo también yo tener Ese espacio como artista Para conectarme Con mi público De verdad Y de repente No tener esa preocupación De estarme en el público Tengo que bajarme Entonces es realmente Un equilibrio Muy bonito Que estoy haciendo Como mamá Que realmente No me lo esperaba Uno de repente Como artista Es muy independiente Y te encuentras Con este proyecto Que para mí Es como yo lo digo Siento Lo digo siempre Es mi consolidación No como artista Y como creadora Sino como mujer Y como madre Entonces es muy especial ¿Y tu esposo Te apoya en el proyecto? Mi esposo Es el papá Nayer El que también Me graba O sea nosotros De verdad Estamos agarrando Este proyecto Como nuestro emprendimiento Familiar Realmente él apostó A esto Desde el primer momento En que lo vio Mi esposo Es especialista En propiedad intelectual Y nos conocemos Cuando él está haciendo La protección de la marca Hace ya Cuatro años Que inició la pandemia Entonces imagínate Por donde van los tiros De nuestra relación Y también tan bonito Que podamos coincidir Con Alma en musical Él por supuesto Encargado de toda La parte legal Que también es un área Muy importante De este tipo de proyectos Y a su vez Es músico Es bajista Entonces tiene Esa sensibilidad Ah bueno es perfecto Para el proyecto Exacto Anoche estábamos Y mi amor ¿Qué tal esta canción? Te sale barato Te sale barato Exactamente Somos un equipo Y este de verdad Es nuestro emprendimiento Familiar Muy contenta De tener al lado Una persona Que me apoye Y que me inspire A seguir mis sueños ¿Entiendes? Entonces lo estamos Manejando muy bien De hecho está ahí Con Almita Los amo Mencionabas al público Y quería precisamente Preguntarte por eso Porque sabemos Y dicen además Que los niños Son muy Son un público Muy agradecido Pero además Muy severo Al mismo tiempo Porque si no le gusta Algo No le gusta ¿Cuál ha sido Tu feedback Con este público Infantil? Ha sido el mayor reto Orlando Realmente Yo estoy Dejando aquí Toda mi creatividad Y como bien lo dije Esa experiencia En la que voy aprendiendo Como mamá Todos los días Pero los niños Dicen ¿Me gusta o no me gusta? Como lo dije Esto ha sido algo De manera muy orgánica Me gusta Que realmente Los papás decidan Oye a mi hija Le gustó Vamos a ver Qué tiene Vamos a ver Su contenido Vamos a ver Si es apropiado Y siento que eso Ha sido realmente Una lección Muy bonita Y muy especial Porque como lo dijiste Si un niño Te elige Ya tú vas a tener allí Un público fiel Que va a ir creciendo Y va a ir siguiendo Tus pasos Es un reto muy grande Porque los niños Hoy en día Y esto no es un secreto Para nadie Están a la vanguardia Todos los días Sale algo nuevo Todos los días Ellos están pendientes De qué va a salir Del juego Entonces es tratar De ser como un equilibrio Entre mis ideas Que también pueden ser ideas De cuando yo era más pequeña Quizás Lo que yo bailaba En su momento Para rescatar Esa niñez Como lo decía antes Esa niñez tan especial Que vivimos todos nosotros Con juegos Con interacción Pero a la vez Adaptarlo a lo nuevo Entonces creo que allí Es un trabajo Todos los días Yo pienso que el crecimiento Que vaya teniendo Alma en musical Pues por supuesto Lo va a guiar El público Que se está sumando Y lo bonito Es que es un proyecto Que nació en Venezuela Entonces los niños Los venezolanos Se van a sentir Identificados Con cada una De las palabras Que están utilizando A lo mejor con los ritmos Ya no tienen por qué Admirar a lo mejor A una Que siempre puede pasar Con las dos Pero una Loli Pampi No sé bien Como que se llama Loli Loli Pampi Loli Pampi Es esa figura Que todos los artistas infantiles De esta nueva era Pues por supuesto Admiramos Y abrazamos Se nota que tengo hijos Y me lo sé todo Pero me gusta eso Loli Pampi Entonces bueno Alma También puede funcionar No de verdad Que es un camino Muy bonito Yo digo que Estoy también tratando De rescatar Muchas canciones Que nosotros Como niños Escuchamos Viene muy pronto Un featuring Muy especial Con el club De las payasitas Que son esas payasitas Con las que todos Bailamos Y disfrutamos Para diciembre Estoy sacando Una gaita Compuesta Para la familia Para los niños Estoy rescatando Canciones como Burrito Sabanero Como el niño criollo O sea venimos de verdad Con una cantidad de temas Para que nuestros niños Venezolanos También puedan sentir Que hay una representante Venezolana Para ahora Abrir nuestros brazos Al mundo Así como recibimos De Argentina Loli Pampin A Topa De México A Beli Beto Que ahora puedan tener Una representante Venezolana Y eso me llena De ese reto Que tengo Para poder lograrlo Eres la nueva generación De Enrique Llana Yo me quedé En esa época Lo amo Lo amo Lo amo Mira Si yo quería preguntarte Cómo es la estructura De Alma en musical O sea cuánta gente Interviene Cuántos números musicales Están montados En el repertorio Recurres también Al rescate de valores Que creo que eso Siempre es un mensaje Que hay que En el que hay que insistir Claro que sí Mira Orlando Para lo que va a suceder El 17 de noviembre Que es mi primer Concierto en teatro Somos más de 40 artistas Involucrados Muchísimos aliados A nivel de producción Para que todos puedan Realmente Pues llevarse Un recuerdo inolvidable De esta primera presentación De Alma En los teatros A nivel de postproducción Paralelo a esto Mañana tengo el estreno Del video De La Gaita Almática Donde hablamos De esos valores Y tradiciones venezolanas Que nos definen Como familia También tengo una canción Que es muy especial Que se ha hecho viral Por el coro que dice Alepa con queso Me encanta eso Que habla de nuestros Valores familiares Como jugar al aire libre Como valorar Ese amor A nuestra madre Ok De poder realmente Unificar a la familia Tengo una canción También que es muy importante Y que va a ser Un número muy especial En el show Que se llama Somos iguales Y es mi campaña En contra del bullying Del acoso escolar Donde participan En los videos Niños de muchos fenotipos Para abrazar Que en la diversidad Es donde está realmente La autenticidad Y que eso define mucho Al venezolano El abrazarnos Y que sea el mundo real Exactamente Por favor Natalie Invita Invita A quienes nos están viendo A través de Alma ¿No? A este proyecto infantil Que se va A llevar a cabo En el Centro Cultural Chacao El próximo 17 de noviembre Claro que sí Almáticos Los espero a toda La familia venezolana Este 17 de noviembre En el Centro Cultural Chacao Más de una hora De espectáculo Completamente en vivo Con invitados especiales Sorpresas Y muchísima Muchísima Energía almática A la una de la tarde Quedan muy pocos puestos Así que apuense A comprar las entradas En www.livery.com.be Los espero Familia almática Y corran a suscribirse Al canal de YouTube Alma el Musical Porque mañana Como todos los 10 Y los 25 Tenemos estreno Natalia Cedo Aquí en Sábado En la noche Porque ya sabe Que este programa Lo ven muchísimos padres Y ustedes pueden llevar A sus hijos A este musical Gracias Natalia Por este ratico Gracias Meli Gracias Orlando Los quiero familia Que tengan buenas noches Ya volvemos Esto es Sábado en la noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!